cómo armar una góndola central para ello necesitamos los siguientes accesorios 2 parantes o postes metálicos 2 zócalos metálicos 8 planchas metálicas con gancho para espaldares las cuales serán distribuidos 4 planchas en cada lado como veremos más adelante 2 paneles de base que serán colocados en la parte inferior 6 paneles de nivel los cuales serán distribuidos 3 en cada lado y 12 brazos con gancho proceso de armado alistamos los dos postes y le colocamos los zócalos de la siguiente manera ahora procedemos a colocar las planchas espaldares así como sigue un saludo Gracias por ver el video Enseguida colocamos las bandejas de base Luego procedemos a colocar los brazos Al momento de colocar los brazos Puedes distribuir la altura de cada nivel Según a lo que necesites Ya que son totalmente graduables Si un producto necesita mayor altura Lo puedes adecuarlo a ello En este caso la distribución le daremos de manera equitativa Y por último colocamos los paneles de nivel ¡Suscríbete al canal! Así queda el armado de una góndola central Antes que te vayas No te olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita Y darle like a este video